¿Verdad? ¿Tú no hay? ¿Cáles estaban en misa? ¿Verdad? ¡Va, pues! ¡Sagra la formalidad, pues! ¡Ay! ¿Nunca la tomó decirle la verdad? Sí, porque ya vinieron los dos. No, porque el caso es que la carne va a ir a chismos a ella decir. Es que ella va a decir por tu bien, tuyo, porque mira. Sí, mira, ya vinieron los dos. No tiene, imagínate, ya sería otro problema. Sí, porque yo voy a hablar con él, yo le voy a decir que yo ya no tengo la niña. Es mejor de decirle la verdad, como fueras cosas, que él vaya a pensar más que la carne lo haya tirado. Sí. O no lo quiera usar. Mejor hay que decir la realidad, la verdad, Magdalena. ¿La realidad? Sí. Aunque sí, bueno. Yo no se lo quiero decir, yo no se lo voy a decir. Yo no se lo voy a decir. Claro, que se lo hacía. Viene canchito, será. Sí, sí, no se lo vamos a decir, pues carne. A ver, la tona no lo va a decir, porque está bien. Con sus paraguas vienen. Sí, ya. Mira, fíjate cómo me quieren. ¿Ya vieron? Nosotros les traemos un comprillo. ¿Vieron? Canche. ¿Ah? Quiere ganas. Quiere ganas. Quiere ganas. Quiere ganas. Quiere ganas. Quiere ganas. Quiere ganas que se queme el género. Canche, ven aquí, ven. ¿Qué? Aquí, ponete. ¿Cómo sí? ¿Qué? Ponete aquí. Yo soy el... ¿Cuatro? ¿Por qué? ¿Qué tal? Ah, ¿qué tal? Cacho. ¿Qué tal? Ya fue. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué? 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 Mirá, fíjate que yo te tengo un chisme. No sé si sea chisme o no sea babor. Pero antes, te dije. ¿Alguien me defendiste esto? Vos, hombre. ¿Qué? 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 ¿Qué va a ser? ¿Qué? Mucha rara en la onda, Freddy. ¡Carla! ¡Carla! ¡Carla con arroba! ¡Nunca mucho! Agarra en la onda, Freddy. ¡Carla! ¡Tu mecha! ¡Carla! ¡Carla! ¡Carla con arroba! Si no quieres, me estás pintando mierda para que aparezca. Si no quieres, vos. ¡Carla! ¡Carla ya! ¡Carla! ¡Carla ya! ¡Carla ya! ¡Vos también! Es que ya lo voy a decir por tu bien tuyo, sí. ¡Qué! ¡Con calma! ¿Qué? ¿Con calma cuando nosotros estamos? ¡No! ¡Ya te quedaste aquí! ¡Tarquera rara! Pero si quieres agarrarme aquí al sur el agua, también. ¿Pepi? ¡Ay, te lo agarraron a la noche, tío! ¡No, palacan! ¡No le dije nada! ¡No, Carla! ¡Carla, yo no le dije nada! ¡Carla, yo no le dije nada! ¡Haz a la onda, pues! ¡Haz a la onda! va pues cerotan, cerame pues mierda cerame, vamos a ver como nos va a ganar o a perder pero ahi hago mi cucha tiene gran lucha me chiste señor ay Carla no me alteres no me alteres comportate Carla, comportate comportate guapo que yo te estoy chingando ya pues shh, quédate dale Carla, dale no quiere ella pues dale bolsa como dijo el diablo cancha entre el cielo y la tierra la Carla votó al niño de que le volviste si no fue un accidente bueno fue un accidente babosa ya cuando estaba haciendo pero de que fue accidente de que? que la Carla perdió a la niña que vos le viste que la niña quede bien? cuando le viste osea pues mira pues es que la Carla no te quiere explicar bien ajá porque yo miro que le queda viendo a esta que le tiene miedo no se va mira pues si quieres decir si quieres decir las cosas páratela enfrente y decirle mira vos cancha esto y esto y eso hizo la Carla lo que ya pasa yo no quiero decir porque yo no quiero decir con calma entonces dígale con calma entonces dígale pues dígale pues no lo quiere decir no lo diga porque ella no se lo quiere decir pero si ya lo dijiste dígale pues si usted no quiere que yo se lo diga dígase usted entonces explícale como fue ya que nosotros estamos aquí si porque si solita no te va a creer osea que ella quería que ella le dijera solita entonces si si pero si le dice decir solita ninguno te va a decir es que ella no quiere decir por el bien de la Carla si lo quitaste porque desde las 11 entonces tal vez va entonces como lo dijo la Carla aquí frente a las 11 así yo y la Tona y la Heidi ya sabemos que es lo que pasó si todos lo vimos bueno van que yo yo te quiero decir que yo perdí la niña que usted me dio y yo no se lo quería decir pero esa chismosa la Carla se tenía que meter a adelantarte mira a los cuernos que te pusieron a vos pero ella después ya perdí a los niños que yo le dije a ella si yo lo perdí mira son más grandes es que lo que pasa yo le dije mejor si le di una vez le dije yo porque estábamos actuando estábamos actuando y que si cuando se dio cuenta ya uno nos aquí ve que ya no tenía nada lo regresó a buscar lo fuimos a ayudar a buscar y no no encontramos nada pues si está la revisamos el sacate según hicimos según hicimos una reflexión que que mi vecino se mete mi vecina se mete con mi marido y la Heidi y las gala se empezaron a fallar y de repente yo era la mujer supuestamente del daddy y la Heidi era mi vecina y como nos agarramos del pelo pues y no se yo creo que se le enredo el anillo se enredo en el pelo de la Heidi y se donde se quedo tirado y me regrese a buscarlo pero ya no ya no está pero ya no lo encontramos así fue por eso yo le dije ellos me ayudaron a buscarlo pero ya no lo encontré si le di una vez que nosotros estamos y yo no te quería decir pues porque ibas a pensar mal y mejor ahí que te ibas a quedar va si pero yo ahora como vos lo tiras intencionalmente porque si lo tiraste ya ves viste ya ves yo no lo tiré se me cayó eso te pasa por no explicarle bien calmate explicarle bien calmadito a él y tal vez no quería el anillo me lo dice no pero si yo si lo quería simplemente se me perdió fue un accidente y nadie tuvo la culpa papá porque nosotros estábamos actuando no 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 yo ni encuentro ahorita que me traes a la Carla me dice ella si porque ella no te lo quería decir no puede si igual si nosotros te lo hubiéramos dicho hubieras pensado vos otra cosa o ella le pensabas pues nos queda un montón porque ya estaba aquí ves y nosotros allá cuando vimos que regresó regresamos otro detrás de ella si y empezó a decir que perdí el anillo y ellos me ayudaron a buscar pero que anillo le dijo el anillo que me dio el cancha de no ya pues juepuche que le dijimos nosotros fuimos a buscar y ya no había nada nosotros lo ayudamos a buscar yo digo que no tiró con intencional tal vez por tal decirte que no tiene nada no tiene nada que ver va no hubo un accidente se me cayó va y incluso ellos me ayudaron a buscarlo ya no lo encontramos como que se me cagó la tierra hasta la toda la pura vaca lo estaba buscando y gachado no entonces es de que cuando salimos supuestamente salimos de ahí y lo cargaba pero cuando ya fuimos en la acción más así más grande fue donde íbamos a agarrarnos del pelo ahí donde se desapareció cuando terminó todo ahí donde seccioné yo porque ella no tenía ahí ajá que me di cuenta y no y nadie lo cachó no lo cachó no porque yo la otra vez cuando empezamos a actuar yo también anteriormente yo usaba un collar una medalla y cabal yo bien me acuerdo que allá fue el que cruzamos un ser que hicimos una actuar también anteriormente ajá ahí fue el único lugar que yo crucé cerca y cuando llegué allá me di cuenta que no cargaba el collar pero todavía lo encontré y eso ya no lo encontramos lo buscamos si lo buscamos ya no lo encontré ya pero no encontramos nada también lo estuvimos buscando posiblemente no tú sabes no porque lo iba a hacer así lo estuvimos buscando y no encontramos nada como puede ser porque nosotros no vivimos bien como fue nosotros así como dicen no lo puede ser porque nosotros no vimos nada como fue así sincero pues yo nosotros lo vimos solo vimos que la Carla estaba por allá buscando el anillo y nos dijo que según lo perdieron porque si como vivimos así que yo los tiré más porque fíjate que como ella andaba detrás de ahí con un palo puede hacer en ese rapito con eso si porque el dedo suda pues y y todavía mi cama se resbala pero como yo le digo a ella si ella sentía que le quedaba flojo lo hubiera guardado sin el chino pero yo por eso por eso lo que se podía hacer ahí como digamos si le quedaba flojo no podía poner un collar y lo cojo para no echar a perder a las niñas también por eso estamos yendo la zona por eso cuando hacemos reflexión ahí se quitan los aretes y las cadenas porque las aretes te lo jalan con tu oído se te va si igual la cadena se queda tirada está bien como si se va a comprar otro como se perdió se perdió tomo lo que importa es que nos queremos y nos amamos no se si la intención lo hizo con tirada o por chingada lo puedo saber pero está bueno lo que importa es que lo quiero yo sé eso es lo que importa como si lo perdió lo perdió si eso siempre a mi esto es muy si con que intención lo hizo saber aunque si me significaba mucho más pero se murió se murió se murió se murió se murió no lo botaste lo botaste pero hubo un accidente vos estabas perdida de condición en esa condición si pero y los retes esta es la primera o la segunda o la segunda hasta allá en tal poste y no la encontramos como que se nos lavó la tierra los retes que buscamos ella empezó a llorar incluso tal vez tal vez tal vez si no creen que si es cierto lo pueden ir a buscar si no va a pensar más tal vez con suerte porque si pasó la vez pasada también si pasó la vez pasada cuando este le perdió un anillo de una chava que estaba trabajando con nosotros estaba grabando ah un tanque rojo para dentro ahí fue también que perdió uno también la misma cagada hizo vos y no te acordaste cuando estabas actuando allá y que vos me rompiste mi cadena y perdió el elefantillo ah si fue ah fue yo lo encontré yo se lo encontré y se lo vi tal vez él tendrá suerte yo lo encontré y se lo vi si si también igual mismo ya pero mira y es una medalla es una medalla es una miseria si es si la anillo se tira grande o lo curó o lo tiró si me importa ese por qué lo va a activar mira pues esa es la otra cosa si en la alcance encontró un indígena chiquitillo esa anillo ahí debería estar ajá y si él lo va a ir a buscar ahorita puede ser que si ahí está ahí está y si lo tiró si es cierto y si lo tiró para otro lado pues no está todo mundo se perdió no se puede hacer nada de encontrar y ya no se va es que lo amo y eso es lo que importa o sea no debemos hacer eso o sea ella pues no debería hacer eso eso es lo que pasa le quedaba pero fue un accidente no porque yo lo quería tirar es un accidente porque nosotros todavía nos dimos cuenta y ella ya está si te hubiera quedado flujo miras comprar una toca de niña